Si este video llega a 15.000 likes Ruleta rusa con TOX garantizado Depende de ustedes Hay muchas páginas de monedas y códigos Pero hay solamente una combinación Que te da toda la pata Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video Suerte 5-3 2-0 3-3 Cagando Este cagando pota La movía lindo Uberlandia Pero estamos en una nueva final Digo nueva porque he perdido Mi primito perdió 2 Yo es la primera que voy a jugar Me juego un jugador del torneo Y además tengo un sobre de jugador Halloween para abrir Con este equipo topísimo que me armé Arquero, Sirigu, Marcelo, Godin, Sergio Ramos y Carvajal Un mediocampo excelente con un Modric Totti que la rompe absolutamente Pero de los tres el que más me sorprendió por choreo es Isco con una pegada y un tiro colocado magistral Debo reconocer que en esa posición de central donde está en Sonsi que la rompe Me gustaría probar a Casemiro porque me haría un link verde con varios del mediocampo inclusive con Ronaldo Además tengo a Messi, tengo a esa carta de Torres que la rompe absolutamente Y también tengo a... ¡Sí! El choque Mucho toque, mucho toque Con una pelota se juega al fútbol Si la tenemos nosotros, él no la tiene ¡Obramelo! ¡Obramelo! ¡Ay, pulguita! ¿Por qué? ¿Por qué no está bailando, hermano? ¡Por favor, Seba! ¡Qué mal que estamos! ¡Por Dios, lo mal que estamos! Estadísticas del primer tiempo Parejas Es más Un tirito más Yo a mi favor Pero no Vi la pelota Estas estadísticas son mentirosas Porque siento que no tuve una sola chance Dale, Rani No vas a cobrar nada, ¿no? No te la puedo creer ¡No te la puedo creer! ¡No te la puedo creer! ¡Marcelito! ¡Marcelito! ¡No te la puedo creer! ¡Gol! ¡Vamos! ¡No, boludo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No puedo estar tan cagado! ¡No puedo estar tan cagado! ¡No puedo estar tan cagado! 9-5, 5-3. Siento que el rival manejó absolutamente toda la pelota. Vamos a ver qué onda en el tiempo extra. Esta táctica me rompe mucho las pelotas, me neutraliza absoluto. No puedo jugarle esta táctica. ¡Una! A ver si podemos. Voy a jugar corto. Jugué 600 largos y voy a jugar este corto. ¡Penales! 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 A ver dónde va. Champions, Champions, Champions. Bien, bien, bien. Lo que costó. Lo que costó. Generalmente los gano de una, como mucho de dos. Hemos salido campeones. Hemos ganado las mil monedas, el trofeo y tengo dos jugadores para abrir. El jugador del torneo y un Halloween. Así que vamos a ver qué nos toca. Espero que todo el esfuerzo, las ganas, las bolas que le puse de su recompensa. Recuerden, 15 mil likes y hacemos ruleta rusa de descarte con estos tops transferibles. Te pido, por favor, uno de los dos que camine. Vamos a ver acá el screen que nos va a tocar. Te pido, por favor, y es por uno bueno. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Me piache. Me piache. Me piache. Porque lo metemos ahí, ¿eh? Entra. Este lo puedo usar. Te pido, por favor, 15 mil likes, ruleta. A ver qué nos toca. Caminá. Yo esto lo dije. Y lo pueden ver en el tweet que está en pantalla.